eOptical le ofrece examen de la vista para espejuelos, gafas de sol, deportes, seguridad y licencia de chofer. Tenemos optómetra certificado y óptico licenciado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Si tiene una receta de otro lugar, tráigala. Además, 20 de espejuelos y gafas de sol, espejuelos de seguridad y lentes de contacto. Visítanos en la calle 19 Palmas Industrial Park número 3, Las Palmas Village, Cataño, 787-720-692. eOptical.